Los operativos se desarrollaron en varios puntos del país donde se le dio un golpe importante a una banda que estafaba a entidades bancarias utilizando cheques falsos. Esta agrupación poseía modernas máquinas que hacían que no se detectara que los cheques eran falsos cuando los cajeros comprobaban su originalidad. Hacía depósitos en las cuentas de las empresas o instituciones, luego les indicaba que los depósitos habían sido consecuencia de un error del mensajero, pedía el reintegro del dinero y que ese reintegro se lo hicieran en cheque. Eso le permitía a la organización entonces contar con un título o valor legítimo o válido y que podía presentar a las instituciones bancarias sin ningún problema. Sin embargo, luego ellos contrataban o utilizaban a personas que se encargaban de hacer alteraciones y que formaban parte del grupo para que sobre el documento original hicieran alteraciones o variaciones. Dentro de la investigación por parte de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial se determinó que las estafas rondan los 120 millones de colones. Tenemos afectaciones en prácticamente todo el sistema bancario nacional, es decir, no solo tenemos cheques de un banco, sino que tenemos cheques de diferentes bancos donde prácticamente que ninguno fue detectado en primer lugar. Las modificaciones, como les decía, de 50 mil colones se cambiaron cheques por más de 10 millones de colones inclusive en algunas ocasiones y en dólares tenemos cheques que se cambiaron hasta por aproximadamente 9 mil dólares variando, por supuesto, los montos de cada uno de estos cheques. Dentro de los más de 10 operativos se pretendía detener a 39 personas inmersas en esta agrupación que según el jefe del OIJ estaba muy bien estructurada. Utilizaban reclutadores que son los que se encargan de buscar a los frenteadores tenían un grupo profesional de personas que se dedicaban a hacer alteraciones había otro sector de la organización que solo se dedicaba a transportar a los frenteadores y a lograr que se reunieran con quienes los reclutaban y con los líderes de la organización y habían otros que se encargaban de obtener los títulos valores. Además, esta organización se encargaba de falsificar dinero e introducirlo al mercado con mucha facilidad. Ellos también introducían dentro del país moneda que ellos mismos confeccionaban falsificaban y ponían a circular por medio de distribuidores y por medio de reclutadores que ponían el dinero en manos de terceros de buena fe. Durante el ingreso a uno de los puntos el padre de uno de los detenidos presentó un problema de salud debido al susto por la movilización de los agentes por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro médico.